En la Juan 23 avenida, después que usted pasa el Puente Nuevo, hemos realizado innumerables reportajes en este punto específicamente, ya de este lado en el sector de Villa Cerro, en Cerro Lindo, por la cantidad de basura que depositan en esta cañada y al lado de ella. Anoche cayó una cantidad de agua considerable, esto provocando que en el sector de Cerro Lindo o Barrio Lindo, como se le llama, pues se inundara por completo a raíz de la cañada que atraviesa la mitad de este sector del municipio de Higüey. Y en el día de hoy, personas que pertenecen a esta área del sector están tratando de limpiar esta cañada, sacándole un poco de basura para que el agua circule. Es un agua negra, un agua prácticamente ya contaminada. Este caballero arriesgándose a contraer algún tipo de enfermedad, tratando de limpiar esto que ustedes ven acá que está lleno de basura. Es lamentable, caballero, ver que la población no atiende al llamado de medios de comunicación y de diferentes sectores para que mantengan la limpieza en el área donde residen. Y mire cómo tienen ustedes que entrar. O claro, a limpiar toda esa vaina plástica que hay ahí, porque es que eso no estamos jugando, el agua sube, la calle está llena de agua y nomás que por eso, porque eso no se da de mantenimiento y limpieza. No se le da de nada. Eso no se da de mantenimiento, entonces todos los plásticos vienen a salir ahí. Ese tubo está tapado ahí abajo, que si viniera y taparan ese tubo, esa agua ahí era para allá, para esa potrera que cogía esa agua. Y no cogía esa agua para todos esos barrios, para esos solares de pecho. Hace varios meses estuvimos por aquí, por acá, haciendo un reportaje donde se estaba trabajando con un barco en esta área, sacando basura y eso, vuelve a estar llena de nuevo. Ahora vuelve a estar llena de nuevo, vuelve a estar llena de nuevo. Que tienen que venir a estar para eso, trae algo para estar para ese tubo, para que el agua pueda pasar para allá, para ese potrero, para ahí. Me dicen que anoche no se pudo dormir, casi dormir. No, 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 aquella noche no se durmió con el agua, mucha agua, mucha agua. La calle está inundada. Está inundada. Inundada, inundada de agua. Pero esa cañada supuestamente de aquel lado, del lado del sector de Barrilindo, la parte de atrás donde estamos, supuestamente no se iba a encaixar. Ellos metieron uno tubo, por eso no nos ahogamos otra noche, porque lo tubo que metieron, se va mucha agua por ahí. Han resuelto. Ah, sí ha resuelto algo. Pero este pedazo aquí, todavía no lo han arreglado, ni le han tirado calichas a la calle todavía. Todavía esa calle está igualita como la... Ellos le pasaron un gré y dejaron así mismo. No se han empalmado. Todavía no se han empalmado, todavía no se han empalmado. Y ese es el problema, es que viene tanta agua para acá. Sí, así es, así es. El pueblo debe tomar el ejemplo de ustedes. Claro, pero no vienen, no vienen, no vienen. Ellos nada más vengan a uno en eso, pero no hacen la diligencia de venir. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, está bien. Vamos a escuchar al caballero, porque yo tengo que felicitarlo por este trabajo que está usted haciendo. Mario Ríos Sedano, aquí en Marriolindo. Un llamado al ayuntamiento, que mande un barco a limpiar estas zanjas aquí, para que esa agua de aquel lado no está jugando, la casa está llena de agua. Sí, sí, a doña Karina, que haga un favor. ¿Tiene mucho rato? Está limpiando eso, porque la casa está llena de agua y se me mete el agua. Sí, para limpiar esa caña, que esa caña está llena de basura. La voladora está llena de basura ahí. ¿Pero anteriormente usted ha hecho este tipo de trabajo? Como cuatro o cinco veces que yo lo hago. Sí, que yo lo hago, ya. ¿Nadie lo ha ayudado? Junto con ese hombre que está ahí, sí. Nadie me ha ayudado. Solamente yo y ese hombre limpiando eso con un pico, para que esa agua se vaya toda para allá. Sí. A Rey, que amigo mío, a doña Karina y amable, que vengan por favor a limpiar esta caña aquí. Ellos van a venir hoy mismo. Ok, ok. ¿Lo van a ver por acá? Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, bueno, importante, importante. Hermano, es lamentable, ¿verdad? Claro. Que la gente no deje de tirar basura. Tú sabes que nosotros ganamos un presupuesto participativo de por lo menos cinco millones de pesos. Ok. Y todavía es la obra que no se le ha resolvido. No se ha resuelto nada. No, ni se va a resolver, tú sabes, aquí, amable, lo que siempre es que siempre nos vende sueños. Nosotros estamos siempre con la laguna ahí. Ay. Ay. Y... Aquí viene el 15, nosotros, el pueblo es soberano, el pueblo va a decidir. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Guzmán, nosotros vamos a decidir y creo que va a haber un cambio. Así es, bueno, gracias José Antonio. Así es, importante las declaraciones de cada uno de los caballeros que residen en esta área de Barrio Lindo o Cerro Lindo, como usted le quiera llamar, ya que ellos están trabajando, tratando de limpiar un poco esta cañada que dejó inundada nueva vez las casas de Barrio Lindo. Esta cañada atraviesa el sector, pero no hay forma de usted llamar a los residentes de esta área, a personas que pasan por acá, que diariamente, constantemente depositan y tiran la basura en este punto. Lo que mantiene, naturalmente, el cauce de esta cañada tapado, lleno de plásticos, de basura y de todo lo demás. Así no se puede hacer un llamado nueva vez a las autoridades que tienen que ver con llevar a cabo este trabajo a doña Karina, que a través de estos medios de comunicación a Rey, pues se darán cuenta ya de la situación que sucedió anoche. Ya que las casas están inundadas, que vengan por acá, que manden un backup a Francisco Dalmas y Manino, que es encargado de equipos pesados del Ayuntamiento Municipal, para que hagan una limpieza rapidita. Y así, pues, puedan limpiar un poco el cauce y sacar un poco de basura de esta cañada, ya que seguirá lloviendo quizás por unas 48 horas más. Siga usted en sintonía, recuerde que esto es Just TV, no le cambien.